Tengo frío, pero voy a dar lo mejor, a ver. Tengo frío, pero voy a dar lo mejor, a ver. Tengo frío, pero voy a dar lo mejor, a ver. Tengo frío, pero voy a dar lo mejor, a ver. Tengo frío, pero voy a dar lo mejor, a ver. Tengo frío, pero voy a dar lo mejor, a ver. Tengo frío, pero voy a dar lo mejor, a ver. Tengo frío, pero voy a dar lo mejor. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!